Música del silencio Música más allá de palabras Niños del océano Esos somos Música del silencio Música más allá de palabras Niños del Amazonas Esos somos El amor es la estrella más brillante En el cielo dentro de tu ser El amor es la estrella más brillante Dentro de ti El amor es la estrella más brillante En el cielo dentro de tu ser El amor es la estrella más brillante Dentro de ti Dentro de ti Dentro de ti Música del silencio Música de silencio Música de silencio Children of the ocean That's what we are Music of silence Music beyond words Children of the ocean That's what we are And love is the most shining star In the inner sky of your being Love is the most shining star Inside you Love is the most shining star In the inner sky of your being Love is the most shining star Inside you Inside you Inside you Dentro deity Above and below And all around you are Above and below And all around you are You are the essence of all The beauty of life You are the essence of all The love of my life Sacred one Source within And beyond Sacred one Source within In and beyond Above and below And all around you are Above and below And all around you are You are the essence of all The beauty of life You are the essence of all The love of my life Sacred one Sacred one Source within And beyond Sacred one Source within And beyond Sacred one Source within And beyond And beyond Sacred one Música del silencio, música más allá de palabras, niños del océano, besos somos. Música del silencio, música más allá de palabras, niños del Amazonas, besos somos. El amor es la estrella más brillante en el cielo dentro de tu ser. El amor es la estrella más brillante dentro de ti. El amor es la estrella más brillante en el cielo dentro de tu ser. El amor es la estrella más brillante dentro de ti. El amor es la estrella más brillante en el cielo dentro de tu ser. El amor es la estrella más brillante en el cielo dentro de tu ser. El amor es la estrella más brillante en el cielo dentro de tu ser. Música del silencio.